Hola, ¿cómo están? En este videotutorial vamos a ver cómo se agrega una pregunta de múltiple opción con H5P en nuestra aula Moodle. Con activar edición, habilitamos la posibilidad de añadir una actividad o recurso. Hago clic aquí en añadir actividad o recurso. Selecciono H5P y aquí puedo colocar el título correspondiente a esta pregunta, a esta actividad múltiple opción. Y a continuación voy a usar el banco de contenido para crear la actividad y que se va a abrir en una nueva ventana. Aquí selecciono Añadir y voy a desplazarme hacia abajo hasta encontrar esta actividad cuyo nombre es Multiple Choice, lo que significa respuesta múltiple, opción múltiple en inglés. La voy a seleccionar, voy a hacer clic y acá tengo la interfaz para trabajar en mi pregunta de múltiple opción. Le voy a colocar el título y aquí va a estar mi pregunta. La pregunta a la cual diversas respuestas posibles van a estar disponibles para que las personas elijan y yo voy a programar cuál de ellas es la correcta. Para esto, bueno, voy a poner la pregunta que va a estar abierta a diferentes opciones en esta área de pregunta. Y aquí aparecen las opciones. La primera opción es esta y la voy a marcar como correcta porque esta va a ser mi respuesta correcta. Para ustedes no tiene por qué ser necesariamente la primera que introduzcan, no sigue un orden predeterminado. Cualquiera de ellas puede ser la correcta, ustedes deciden cuál es. Voy a agregar una segunda opción, que en este caso no es correcta, por eso no la voy a marcar. Y como necesito una tercera opción, aquí tengo un botón que dice Agregar opción. Hago clic y me repite una vez más esta caja de texto en donde puedo dar la tercera opción. Y ustedes pueden seguir agregando si necesitan más. En este caso esta tampoco es correcta, solo tengo una correcta, así que no voy a marcar. Quiero además agregarle alguna retroalimentación para cuando la persona selecciona la respuesta y se muestran los resultados. Precisamente para darle a la persona un poco de contexto, que entienda qué hay detrás de cada una de estas respuestas. Tengo la opción de poner una pista que aparece antes de que se comprueben las respuestas. En este caso lo que voy a hacer es simplemente agregar un mensaje que va a aparecerse si se selecciona esta respuesta, que es la correcta y la voy a colocar aquí. El mensaje que se muestra si se selecciona esta respuesta. Además, como de todas maneras yo quiero que esta información se muestre, aunque no se haya seleccionado esta respuesta, voy a colocar esta información donde dice mensaje mostrado si la respuesta no es seleccionada. Como ven, lo único que le quité es la exclamación de correcto, porque bueno, este mensaje se mostraría si la persona precisamente no eligió la correcta. Y voy a hacer lo mismo con el resto de mis opciones. Que en este caso va a decir, bueno, si se muestra, si se selecciona esta respuesta que no es la correcta, va a decir incorrecto. Y también le voy a poner que esta información se muestre, pero sin mensaje de incorrecto en caso de que esta respuesta no sea seleccionada. Todo esto para dar, como les decía, un mayor contexto y una explicación que permita a las personas entender y que la pregunta múltiple opción no sea simplemente una cuestión azarosa que la persona va eligiendo hasta que, y probando distintos intentos hasta que sale, hasta que el sistema le marca todo como correcto, ¿no? Que sea una actividad de aprendizaje más. Así que bueno, ya tengo todas mis opciones. Tengo mensajes para estas opciones, dependiendo si son seleccionadas o no. Y tengo marcada cuál es la correcta. ¿Podría haber más correctas? Podría haber más correctas. No es una restricción elegir una sola como la correcta. Con esto ya estaría lista. Aquí se podría poner algún rango, alguna retroalimentación en caso de que existiera más de una respuesta correcta y la persona no las haya seleccionado todas. Por lo tanto, su respuesta es parcialmente correcta y tiene un porcentaje de corrección. Entonces, acá uno podría programar esto también. Y bueno, como vimos en verdadero o falso, se puede configurar el comportamiento para mostrar una posibilidad de intentar de nuevo o de mostrar la solución. Y también tenemos la posibilidad de hacerle cambios a los textos o traducciones que se muestran y cambiar incluso el idioma. Por ahora vamos a dejar todo como está y vamos a hacer clic en guardar. Así se visualiza la pregunta multiple opción. Como ven, es muy sencilla. Simplemente la persona selecciona y comprueba si la respuesta a la pregunta ha sido la correcta. Ahora vamos a traer esta actividad al aula virtual para que las personas puedan acceder a ella. Recuerden, tenemos que volver a la pestaña donde estábamos agregando un nuevo H5P. Recuerden que de aquí, de este link, es que nos fuimos al banco de contenidos. Y como ya tenemos este contenido en el banco de contenido, vamos a seleccionar el ícono de agregar. Aparece papel con una esquinita doblada. Vamos a agregar y vemos acá que entre los posibles archivos H5P tenemos el que acabamos de crear. Hago clic, lo selecciono. Y seleccionar este archivo para que aparezca aquí en esta área. El ícono H5P nos confirma que ya está enlazado. Y vamos a guardar cambios y mostrar. Así es como van a visualizar esto las personas participantes de nuestro curso. Para nosotros, esto es una vista previa. Para las personas va a ser la actividad. Y bueno, ¿cuál de estos términos se refiere a las personas agarífunas como una comunidad? Acá tenemos las distintas opciones. La persona selecciona, hace clic en comprobar. Y en este caso, el comportamiento de H5P fue frente a una respuesta correcta. Mostrarnos esta respuesta en verde. Y acá tenemos, tal como habíamos programado, las retroalimentaciones, la información adicional para las que son incorrectas. Y así entender el porqué de este resultado. Si regreso a la página de nuestro curso, vamos a ver que este múltiple opción está enlazado. Y con esto, las personas pueden hacer clic y acceder a la actividad. Vamos a probar de nuevo, solo para mostrarles qué ocurre ante una incorrecta. Y como ven, lo muestra en rojo. Ese es el comportamiento que va a tener si la persona no selecciona la respuesta correcta. Así que bueno, con esto hemos visto cómo se realiza una actividad de múltiple opción, una pregunta de múltiple opción en H5P, que como ven, es muy sencillo. Y ustedes la pueden complejizar hasta donde ustedes deseen, con mayor cantidad de opciones, con distintas retroalimentaciones, etc. Bueno, muchas gracias.